¡Exitazo! ¡Bueno, bueno, bueno! Para que goces, para que bailes Para que celebres el equipo de Ibiza Estos son tus hijos, los que tenés frio, pao ¡Vente! Mi corazón tiene peña, tiene dueña No se acepta la querencia de otra Mi corazón tiene dueña, tiene dueña No se acepta la querencia de otra Soy curandero de males, de males Solo de chicas que sufran de corazón Soy curandero de males, de males Solo de chicas que sufran de corazón ¡Discosetrio, Richard! ¡Discosetrio, Richard! Mi bella muerte, su madre, rojo Que te toca tu coche Todo rato, todo rato, todo rato Ya se sufre el amor Pero por eso no llores y no llores No se acepta la querencia de otra Pero por eso no llores y no llores No se acepta la querencia de otra Mi corazón tiene dueña, no se acepta la querencia de otra Mi corazón tiene dueña, no se acepta la querencia de otra Soy curandero de males, de males y no llores Soy curandero de males, de males y no llores Solo de chicas que sufran de corazón Soy curandero de males, de males y no llores Solo de chicas que sufran de corazón Y me llamo mientras el amor de nuevo Que te mando tu coche Tocando, levantando, todas las que suben de amor Pero por eso no llores, no llores No se acepta la querencia de otra Pero por eso no llores, no llores No se acepta la querencia de otra La palma se arriba, la palma se arriba Mi corazón tiene dueña, tiene dueña No se acepta la querencia de otra Mi corazón tiene dueña, tiene dueña No se acepta la querencia de otra Soy curandero de madresa y de mal Solo de chica que es un grande corazón Soy curandero de madresa y de mal Solo de chica que es un grande corazón No se acepta la querencia de otra Pero por eso no llores, no llores No se acepta la querencia de otra Pero por eso no llores, no llores Pero por eso no llores, no llores No se acepta la querencia de otra Pero por eso no llores, no llores No se acepta la querencia de otra A la familia Castro Con carillos Oye, Paolo ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Oí! Estamos empezando ¡Esto recibe está empezando! ¡Sí, señor!